Para mí lo atractivo es el MMA, es la manera en que se envuelve uno en el octágono o en el rim, la manera en que uno hace una sumisión, una llave, como golpea, lo técnico que se vea, es algo que te apasiona y te hace igual que a otro deportista, a nosotros nos apasiona mucho el hecho de que nos exigimos mucho, de que tenemos que darlo todo, porque obviamente en otros deportes se gana o se pierde, pero la diferencia es que al ganar o al perder uno sigue aprendiendo y uno sigue siendo como esa esencia de querer seguir aprendiendo lo que se hace en las artes marcelonistas. Amigos, los invito a que vengan a la Academia Immortal MMA, a que hagan parte de ese muy bonito deporte y sobre todo a las mujeres a que vengan y hagan parte de las artes marciales mixtas, no como un hobby, sino como un arte marcial esencial para las mujeres, entonces los invito a que vengan acá a Immortal y hagan parte de nosotros. En Chile no, no lo practicaba, sí fui cuando era más pequeña, practicaba taekwondo, pero no más, no lo seguí ya, pues de grande ya lo dejé de practicar. La arte marcial en vista la conocí acá, en Bogotá, en Colombia, y de ahí se formó la pasión, una parte para aprender a defenderse como mujer y la otra también como fitness, algo para hacer ejercicio, algo que sea divertido, que sea agradable y no sirva. Por lo mismo, sé las personas que piensan que la mujer no tiene por qué ser el sexo débil y más aún ahora que la delincuencia está en todas partes, está en todas partes. Entonces, una manera de aprender a ganar autoestima, de aprender a defenderse en sí, pues es una cosa divertida de hacer, claro, solo que hace el oficio. O sea, uno por ahí está, está practicando, quizás un puñito, una pata, que por ahí se va con un poquito más de fuerza, pero bueno, se va aprendiendo porque a la vez también aprendes a recibir los golpes. Pero es divertido, no quita la feminidad ni nada por el estilo. Por defensa personal más que todo, porque pues en esta época también y porque uno comparte mucho con sus compañeros, se vuelven más amigos. Me ha servido mucho por la defensa personal más que todo en el colegio, que los hombres, que porque piensan que nosotros somos mujeres, nos pueden maltratar. Y más que todo yo alterno mi colegio, por ejemplo, yo entreno por las tardes, y entreno y estudio por las mañanas. Entonces siempre es el mismo ritmo todos los días.